¡Mamá! ¡Wow! ¡Mamá! ¡No puedes sentarte! ¡No sentarte! ¡Wow! ¡No, no! ¿Y por qué no a Mila? ¡Mamí! ¡Mile! ¿Por qué está triste? ¿Por qué va a estar triste? Creo que ama a su dueño. ¿Ese es su dueño que está ahí? Pero se murió. ¿Entonces se me cansé cuando así? Sí, solo. Y bueno, está cementerlo. ¿Quién? Y ahí es... ¡Mamí! ¡Está ahí! ¿Algún muerto? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo? No quiero ver a ninguna mujer muerta. ¿Qué quiere ver? ¿Un esqueleto? No. No. No, no me hicieron ni... No veo ninguna tumba de una mujer que se murió o algo así. Estas son las tumbas. Tumbas reales. No solo son de mentiras, ¿verdad? Síganme. Vamos a quejar. ¡Miren! ¡Ahí hay güey! ¡Tumba! ¡Mamá! ¡Mamá! No, sí. ¿Qué hace tal? ¿Qué hace tal? Creo que el otro niño está pensando... ¡Mamá! ¡Hay una tumba que empieza a coger! ¡Vamos! ¡Sígueme! Creo que son... ¡Los gatos! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, tumba! ¿Cómo va a ser tumba de gatitos? ¡Mamá! ¡Mamá! Y los gatitos estarían muertos, pero se ponieron en una tumba. Los gatos se mueren así. Y la toleta fumó a mí. Así. La gente se muere así. ¡Mamá! Y no sé cómo se mueren. No sé cómo se le ponen los ojos. ¡Mamá! ¡Ahí uno está en la tumba! ¡Mamá! ¿Puedes darme una galleta? ¡Mamá! 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 ¡Socorro! ¿Por qué no nos pírate ahí? ¡Ya cuéntame la galleta! ¿Ves que traemos una galleta por acá? ¡Ay, pues va a perder! ¿Qué es lo que habría de decir?